¡Gracias por ver el video! ¡Qué rico conocerte personalmente! Sí, ya nos hemos visto y hemos grabado en pandemia a través de estos zunes, pero no hay nada más maravilloso que uno poder tener ese contacto uno a uno. Así es. Hay esperanza, bueno ya está en la segunda edición, pero ustedes tienen muchos libros. Hablemos un poco del programa, ese programa que está aquí ubicado en Miami y que ha ayudado a tantas personas, parejas, porque hay personas que van solas, ¿no? Está en su proceso y van solas. ¿Qué pueden encontrar allí? Bueno, sí, inicialmente fue para parejas, pero nos dimos cuenta que comenzaron a llegar lo que quedó de la pareja. Sí. O personas que no se han casado o hijos de familia disfuncional que están pasando por cualquier situación. Entonces realmente para cualquier persona que esté pasando tribulación o aflicción y esté lista para que su vida sea transformada, el programa es para ellos. ¿Qué pueden encontrar? Van a encontrar una comunidad que en este momento la comunidad puede ser presencial o en línea. Este fue uno de los cambios significativos del 2020 durante la pandemia. Encontrar un lugar seguro, un lugar en donde no van a ser enjuiciados, donde no van a ser criticados, no van a ser señalados ni condenados. Tenemos una comunidad que está dispuesta a tomar de la mano al que está listo para comenzar a pelear por su vida y caminar entonces con ellos hasta salir de ese hueco de condenación, llamémoslo así, o de vergüenza o de culpa en el que se encuentren. Tal como nosotros tuvimos esa experiencia en algún momento de nuestra vida. Sí, el proceso de ustedes, para los que no sepan, fue difícil. Tuvieron que perderlo todo y en Dunkley encontraron ese, que es un, ¿cómo se puede llamar? Un albergue, un sitio de restauración, un refugio. Un refugio. Ahí encontraron ustedes sanidad y pudieron verdaderamente ser restaurados. Sí. ¿Qué es lo que queda cuando uno ha perdido todo? El ego, el orgullo. La reputación, las finanzas. La reputación, las finanzas, todo. ¿Qué queda? ¿Cómo se levanta nuevamente? ¿Qué pasa allí? Ese es un punto muy complicado porque pareciera que todo se acaba, que todo se acabó. Pero cuando tú no tienes más para dónde mirar y realmente entonces te das cuenta que el único sitio para donde realmente puedes mirar es para arriba. Y como ya no tienes nada que perder, te abres a la posibilidad de hacerte vulnerable ante un Dios que, por ejemplo, yo en mi caso realmente yo conocía muy, muy distantemente, a pesar de que era pastor. Sí. Lo que puede venir a partir de ahí es algo totalmente inesperado. Estamos hablando de la posibilidad de pasar de muerte a vida. Claro. De comprender, wow, aparentemente todo se había acabado, pero pareciera que todo pudiera estar a punto de comenzar. Y esa fue la experiencia. O sea, cuando tú sabes que ya no tienes más para dónde caerte. Porque llegas hasta el final del camino, que es o peleas por tu vida o te mueres. Realmente entonces a partir de ahí tienes todo para ganar y te abandonas a una aventura que el Señor te está ofreciendo. Entonces esa fue la experiencia que tuvimos y realmente fue espectacular. El llegar a ese momento de perderlo todo se siente horrible, pero es un buen lugar. Porque ya no tienes nada más de qué agarrarte humanamente hablando y finalmente ahí permitimos a Dios ser Dios en nuestra vida. Esa fue nuestra experiencia. Mucha gente piensa, wow, pero ustedes qué fe tuvieron de haber dejado todo en Colombia para venirse aquí a hacer este ministerio. No, no, no. No fue así. No fue así. O sea, ven, te cuento la historia. O sea, el haber venido fue precisamente un paso de ya no había, era nuestra única oportunidad de seguir viviendo, literalmente. Entonces cuando las personas no lo han perdido todo y aún tienen cosas de qué agarrarse, aún hay dinero, aún hay una posición, aún hay un buen nombre, aún hay algo. Pero esas personas a veces les cuesta mucho más trabajo rendirse a Dios, obedecer a Dios, porque todavía tienen cosas de dónde agarrarse más que de Dios. Y definitivamente ahí Dios trabajó y permitió todo eso porque ustedes pudieron ser libres de apegos, pudieron completamente rendirse delante de su presencia y volver a renacer verdaderamente como lo que Dios quería, o lo que el diseño perfecto de Dios para cada uno de ustedes y eso es lo más hermoso. Cuéntenme ahora en este proyecto en el que están trabajando para también la restauración sexual. Hay mucho dolor de por medio cuando hay infidelidad, hay traición y cuando también se viene con muchas ataduras de inmoralidad sexual, pastor. Esto es un mundo muy grande, muy oscuro, muy doloroso. Hay demasiadas personas en nuestra sociedad que no solamente como adultos han experimentado como Liliana el dolor de una traición. Esto viene desde niños, el haber experimentado abuso sexual sin entender. Un niño no tiene cómo ponerle, no tiene cómo poner en palabras la experiencia que tuvo y muchas veces crecen habiendo concluido que fue algo normal porque el abusador así se lo hizo creer. Hay mucha gente que está viviendo hoy las consecuencias de ese evento traumático. Pero no solamente es el abuso sexual lo que quebranta nuestra sexualidad. Fíjate que el hecho de haber crecido en un hogar en donde, por ejemplo, mami o papi no le proveen al bebé, al niño, de caricias, de palabras de afirmación, miradas cargadas de ternura, el niño crece con un vacío, con una necesidad de llenar ese vacío de afecto, de palabras, de afirmación. Y eso lo termina conduciendo en un camino, en una búsqueda que normalmente termina en algún tipo de distorsión sexual, como fue mi caso, terminar cometiendo adulterio, que es una de las manifestaciones de una adicción sexual que es uno de los frutos de ese quebrantamiento en la sexualidad. O sea, que es un mundo muy grande. Estamos en medio del desarrollo de ese proyecto. No todo el mundo se convierte en adicto sexual como yo lo fui. Claro. Hay personas, son muchas más las personas quebrantadas en su sexualidad, pero que no se convirtieron en adictos sexuales. Por ejemplo, vamos a estar tocando temas como lo opuesto a la adicción sexual, que es la anorexia sexual. Y esto, yo sé que va a ser algo tremendo y muy poderoso. Definitivamente, porque todo ser humano busca el amor, la aceptación y la seguridad. Debe estar en Dios y al no encontrarlo, pues como tú dices, empieza a buscarlo en los lugares equivocados. Así es. Y ahí es donde viene esa falencia, esa necesidad humana de encontrarlo y se satisface en otro lugar. Así es. Entonces, fíjate, te digo esto rapidito. Sí. Mami, por ejemplo, en mi caso, mami es la que deja ese vacío. Y yo no entiendo, no lo puedo poner en palabras en mi adolescencia, por ejemplo, pero yo comienzo a buscar en una mujer lo que mami no me proveyó. Y realmente solamente tengo una mamá. Exacto. Y mami y papi fueron los escogidos por Dios para ser los representantes de su amor sobre la vida de nuestros hijos. Sí. Y más nadie va a poder ocupar ese lugar. Entonces, cuando pretendemos buscar llenar el vacío que los padres dejaron en otro ser humano, siempre estaremos buscando en el lugar equivocado. Porque el único lugar en donde vamos a poder encontrar esa llenura es en aquel que ellos estaban representando. Claro. Que era, que es Dios. Y que no, no hicieron ese trabajo. Bueno, qué importante también enseñarlos a los padres porque todo viene del hogar. Por supuesto. Es la presencia de la casa. Así es. Y si ellos no lo dan, pues ese niño, que en algún momento va a ser adulto, lo va a buscar en otro lugar. Así es. Y esa es la esperanza que tenemos o que tienen las familias. O sea, la mayoría de las personas que vienen buscando ayuda como nosotros. Nosotros llegamos buscando ayuda por nosotros, para nosotros. Y las grandes beneficiarias terminan siendo nuestras tres niñas. Amén. Yo he sido, hasta este momento, yo he sido la persona que más daño le he hecho a mis hijas. Al haber ellas tenido que presenciar el dolor de su mamá, el abandono mío hacia ellas, que ellas experimentaron. Pero poder ahora tener el privilegio de decir que puedo ser uno de los instrumentos de restauración en la vida de ellas. Claro. Es un honor muy grande. Qué bendición. Así que a los papás tenemos una responsabilidad muy grande de sanarnos, restaurarnos, de madurar, de resolver todo lo que no está bien aquí adentro, para que entonces podamos proveérselo a nuestros hijos. Los papás necesitan sanar a ese niño herido que llevan dentro para poder sanarse, ayudar a sus hijos y poder ser miembros efectivos en la comunidad. Así es. Nunca es tarde. Es muy bueno, por supuesto, si los hijos aún están en casa, si son niños, si son adolescentes. Ahí los padres pues tienen una mayor oportunidad de influenciarlos y de ser usados por Dios para sanar sus corazones. Pero aunque los hijos ya sean padres, aunque ya sean adultos y fueran de la casa, nunca es tarde para pedir perdón a los hijos y para sanar las heridas causadas y para restituir. Nunca es tarde. También, eso es muy importante. Y en el libro van a encontrar una sección de cartas, modelos, donde se pide perdón. Y eso les va a servir muchísimo. Gracias, pastores. Cati conoce el libro. Yo me lo he leído. Gracias por estar con nosotros. ¿Dónde los pueden ubicar finalmente? ¿En qué página? Bueno, estamos aquí en Miami, pero realmente en este momento, desde cualquier lugar del mundo, una persona que esté interesada puede hacer el proceso. Y la manera más fácil es a través de nuestra página de internet, que es www.canaanusa.org. www.canaanusa.org Pues ya saben, allí pueden encontrar a los pastores, a este gran programa que ellos tienen para restauración de familias, de parejas. Búsquenlos, síganlos, miren sus videos en YouTube y aprendan bastante de ellos que tienen mucho para dar. Muchísimo para dar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Tatiana. Gracias por recibirnos. Qué rico conocerte. Dios les bendiga. Amén. Para mí un honor también. Amén.